Buenas tardes a todos. Soy Ana Trisca, Girente de Marketing y Desarrollo de Negocio de AteSistemas. Quisiera de nuevo agradecer vuestra asistencia a este webinar de AteSistemas, el primero del año 2016, y en el que durante los próximos 60 minutos vamos a hablar de cómo conseguir mayor control, seguridad y productividad en los procesos empresariales, gracias a una combinación de Activity, Suite para la gestión de procesos, y el gestor de contenidos al fresco. Como en anteriores webinars, después de la presentación y de la demostración práctica que vamos a realizar, tendremos unos 20 minutos reservados para contestar a todas las preguntas que nos hagáis a través del chat online. Y sin más, pues os voy a presentar a los ponentes de hoy, Rubén Agudo, responsable de nuestra línea de negocio de ECM, y quien conjuntamente con Elizabeth Sánchez, líder técnico en el fresco del Centro Experto ECM, serán nuestros ponentes. Bienvenidos Rubén, bienvenida Eli. Gracias, Ana. Buenas, gracias. Pues nada, comenzamos. Buenas tardes a todos. Como bien comentaba Ana, soy el responsable de la línea de negocio de ECM, aquí en AteSistemas. Antes de comenzar con el contenido técnico del webinar, me gustaría haceros una breve introducción de nuestra organización, y también de lo que es nuestro Centro Experto ECM. Luego hablaremos sobre las necesidades que motivan el empleo de herramientas de modelado y gestión de procesos de negocio, porque en este caso concreto también os vamos a presentar Activity, y su integración con gestores de contenidos empresariales, en este caso será con al fresco ECM. Dentro de la presentación incluimos una demo donde podréis observar cómo se integran y automatizan procesos con estas herramientas. Para concluir, abriremos el turno de ruedas y preguntas, como ha comentado Ana, donde intentaremos resolver aquellas cuestiones que os hayan surgido a lo largo de este webinar. Bueno, esperemos que os resulte interesante el contenido del webinar. En ATE Sistemas valoramos mucho la excelencia técnica y la especialización de nuestros profesionales. Por ello, nos organizamos en torno a nuestros centros expertos. En los centros expertos, el objetivo principal es enrolar a nuestros técnicos mejores especialistas en su ámbito. Estos centros expertos son la base que nos permite ofrecer un servicio especializado y de calidad a nuestros clientes. En los centros expertos trabajamos principalmente en varias líneas de actuación. Unas de ellas, por ejemplo, son investigación y de desarrollo. Hacemos una importante inversión dedicando gran parte del tiempo de estos profesionales al estar al día de la novedad del mercado. También realizamos formación, tanto interna a otros compañeros técnicos que van a participar en proyectos relacionados con estas tecnologías o especialización de otros profesionales. También damos cursos externos, tanto a nuestros clientes como a otros profesionales técnicos del sector. Y comunicación. Nos dedicamos mucho tiempo también a participar en eventos, en colegios técnicos, tanto impartidos por proveedores técnicos como en los que nosotros participamos activamente como ponentes. Otra de las labores principales que desempeñamos dentro del centro experto es la relación con los proveedores de software. En el mundo de ECM, concretamente, esta coordinación con los proveedores es fundamental, ya que la mayoría de las implantaciones de sistemas ECM orbitan alrededor de productos de mercado. Aquí podéis observar los principales productos con los que trabajamos en ATE Sistemas. Y por poner algún ejemplo, somos, podría decir, el partner más importante en el sector privado de Magnolia, aquí en España. También, igualmente, también trabajamos, somos partner oficial de Oracle, en su herramienta WebCenter Suite. Y, por ejemplo, también somos partner de LiveRate y, por supuesto, tenemos una gran relación con Alfresco. Bueno, vamos a comenzar con una breve introducción teórica a lo que son los procesos de negocio. Bueno, en que vamos a trabajar con herramientas de gestión de proceso de negocio, lo primero que se nos viene a la mente es qué es un proceso de negocio. Bien, una definición puramente formal sería que es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los procesos de negocio son la representación efectiva de lo que son los procedimientos, las normas, las reglas que se definen dentro de las compañías y que, en último término, definen el trabajo del día a día de los empleados de la organización. Los componentes principales de un proceso de negocio suelen ser los eventos o entradas, es decir, el detonante externo que provoca el inicio de una actividad, de un proceso, las actividades o acciones que consumen tiempo y recursos que son ejecutadas por un trabajador o por un grupo de trabajadores de distintas especialidades. Luego está el proceso en sí, es decir, un flujo o secuencia lógica que determina las interrelaciones entre las actividades anteriores que hemos comentado. Y luego está la salida o resultados de la ejecución de las tareas. En definitiva, es el cometido final, el fin y el mismo del proceso. Para que todos tengamos un poquito más claro y no nos perdamos con la teoría, vamos a poner algún ejemplo para ver a qué nos referimos con estos dos procesos de negocio. Pues, por ejemplo, pueden ser procesos de generación de valor. Estos son los procesos que realmente generan valor para el cliente final. Son la parte principal de una organización en sí misma. Por ejemplo, por una empresa de paquetería y mensajería, pues entregar el paquete al cliente. Para un restaurante, preparar la comida y servirla. Para una aerolínea, conseguir transportar a un viajero a su destino final. Otros procesos pueden ser internos dentro de la organización, para apoyo vertical o horizontal a sus funciones. Por ejemplo, contratar personal, dar soporte o servicio técnico a otro departamento. Todas estas acciones, normalmente dentro de las empresas, están definidas por una serie de procedimientos, reglas que se obliga a seguir a los trabajadores. Todo esto se puede definir dentro de un proceso de negocio y automatizarlo, como vamos a ver más adelante. La gestión de los procesos de negocio, o BPM, como se conoce por sus siglas en inglés, se podría decir que es una ciencia, bueno, no vamos a sonar grandilocuentes, dejémoslo que es una metodología o disciplina, cuyo objetivo es mejorar el desempeño de las acciones realizadas en las organizaciones. Por lo tanto, la optimización de procesos de negocio. Esta metodología establece que el ciclo de vida de un proceso es una tarea iterativa constante en el tiempo, en la que se define un conjunto de fases. Como podemos ver en el gráfico, aunque está en inglés, estas fases suelen ser la de diseño, es la fase inicial en la que se define el proceso en función de las necesidades de la organización. Luego está el moderado, en esta fase se plasma el proceso diseñado en una herramienta o simplemente en un documento, donde se plasma este proceso. La ejecución del proceso, que es la puesta en marcha en la ejecución del proceso, es decir, la puesta en realidad del proceso por los trabajadores de la compañía. Monitorización de la ejecución, en este caso lo que se trata es de capturar datos que permitan evaluar posteriormente si el desempeño del proceso es correcto, se ejecuta en un tiempo adecuado, se pierde mucho tiempo, se realizan acciones que no son adecuadas, etc. La optimización es el estudio de estos datos que hemos podido obtener en la fase anterior de monitorización para intentar mejorar todos los procesos, por esto de que es un proceso siempre iterativo. Y por último el rediseño, que cuando volvemos a esa primera fase, en la que volvemos, gracias a este proceso de optimización y a estos datos que hemos monitorizado, queremos volver a estudiar el diseño que hicimos inicialmente para mejorarlo. Entonces por eso volvemos a comenzar de nuevo todo el proceso iterativo. Para dar soporte a este ciclo de vida existen herramientas de software, lo que se conoce por siglas BPMS, que es software dedicado a gestión de procesos de negocio, que bueno, estas herramientas es lo que coloquialmente en el contexto SIT se conoce como BPM. Existen multitud de herramientas software, BPM, pero muchas de ellas lo único que permiten son el modelado de los procesos. No todas permiten la ejecución de estos procesos. Ni siquiera proveen una interfaz de usuario que permita a los trabajadores de la organización interactuar con estos procesos. Nosotros vamos a presentar en este webinar, por ejemplo, una solución en la que está basada en el motor BPM Activity, es decir, que será la herramienta que nos permitirá modelar y ejecutar procesos, ya que Activity sí que provee un motor en sí mismo que ejecuta los procesos, almacena cierta información e incluso también provee su propia interfaz, aunque nosotros no vamos a utilizar la interfaz de Activity, porque lo que vamos a hacer es integrarlo con Alfresco. Alfresco es un gestor documental, como veremos un poquito más adelante, y que vamos a emplear como interfaz para que los usuarios interactúen con los procesos. Esto, una de las ventajas, que además de integrar el proceso de negocio definido con Activity, también vamos a poder utilizar funcionalidades que ofrece Alfresco, como la gestión documental, entornos colaborativos para trabajo entre los distintos usuarios de la compañía, etc. Bueno, y antes de meternos en los temas más técnicos, que ya dejó el paso a Eli, vamos a ver por último qué beneficios realmente aportan utilizar un BPM en una compañía. Bueno, podríamos resumirlo en tres grandes beneficios, aunque probablemente se encuentran muchísimos más. Nosotros hemos destacado estos tres. Mejorar la agilidad de la organización en sus acciones, así como la flexibilidad para adaptarse a cambios del mercado. Esto es, los BPMs permiten controlar la calidad de las acciones de la organización a través de la monitorización y optimización continua de procesos. A través de esta monitorización se detectan problemas e ineficientes de procedimientos, como hemos comentado anteriormente. Hay que tener en cuenta, como comentábamos, que la implementación de un sistema BPM es un ciclo iterativo, en el que se debe seguir un proceso continuo de adaptación y mejorar las acciones realizadas en la compañía. Otro beneficio muy claro es el cumplimiento de normas y regulaciones. Con el BPM se controla la ejecución de las tareas y el acceso a la información en cada estado del ciclo de vida de un proceso. Esto es decir, no todos los usuarios siempre van a poder acceder a la información o realizar ciertas acciones con los elementos que están dentro de un proceso. De este modo, ayudamos a la organización a alcanzar un sistema de monitoreo que minimiza fraudes, errores o pérdidas de información. Por ejemplo, una empresa de reparto de mercancías, gracias a implementar un proceso con BPM, evita que un paquete pueda salir del almacén sin que haya sido correctamente inventariado, procesado, informado con las etiquetas oportunas, etc. Y por último, el último beneficio que queremos destacar es la mejora de la eficacia operacional. La mayor eficiencia de la organización, gracias a los ciclos más cortos, ahorrando costes y la habilidad de mejorar el trabajo adicional sin tener que aumentar el número de personal. Con el BPM también es posible automatizar muchas tareas rutinarias, que al final terminan gastando el tiempo precioso de nuestros trabajadores. Un ejemplo podría ser, como veremos en la demo, una tarea rutinaria que puede ser como descargar una factura adjunta a un correo electrónico por un usuario del departamento de contabilidad. Pues, como vamos a ver en la demo, esto se puede procesar de forma automática, de modo que esa factura enviada a un correo electrónico directamente sea almacenada por el sistema, sin que requiera interactuar por parte del administrativo en nuestro sistema de gestión documental y se inicie sobre él un proceso de negocio que os vamos a enseñar luego, posteriormente. Bueno, ahora voy a ceder el paso a nuestro líder técnico en tecnología de fresco, a Elizabeth Sánchez. Elizabeth nos va a presentar la parte más técnica del webinar. Vamos a estudiar más a fondo el BPM Activity y el gestor de contenidos empresariales, Alfresco, y las ventajas ampliadas del empleo integrado de ambas herramientas. Alfresco, fundamentalmente, es un gestor documental, como os lo explicará Eli, sobre el que se pueden definir procesos de tratamiento de información documental de la organización. Pero no solo ello, sino gracias a su flexibilidad e integración con el potente motor Activity, veremos que se puede usar su interfaz centralizada de procesos, se puede utilizar como interfaz centralizada de procesos de la organización, facilitando la curva de aprendizaje de nuestros usuarios a unificar en una única plataforma distintos procesos empresariales. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y, bueno, Elizabeth, te dejo al mando. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Antes de comenzar a enseñar la demo que tengo preparada, me gustaría explicaros brevemente las herramientas que vamos a utilizar hoy y sus características principales. Bueno, en primer lugar, supongo que casi todas las personas que estéis viendo la demo lo conoceréis, voy a explicar qué es Alfresco. Alfresco simplemente es un sistema de gestión de contenidos, OpenSure, está desarrollado con tecnología Java y está basado en estándares abiertos y de escala empresarial para cualquier tipo de sistema operativo, Windows, Unity, algunas versiones de Lima. Las características principales que tiene este gestor documental es que nos permite tener la información organizada y estructurada de forma ordenada. Tenemos también la posibilidad de versionar documentos y tener acceso a cada una de esas versiones. Por otra parte, y también como un punto muy importante, es que podemos tener muy securizada toda la información gracias a la asignación de permiso, tanto a nivel de carpetas como a nivel de documentos. Y además, disponemos de un sistema de auditoría que permite conocer para cada una de las acciones que se realizan sobre los documentos, ya sean lecturas, modificaciones, actualizaciones, las personas que van realizando cada una de esas acciones. Por otra parte, es muy fácilmente integrable con otras aplicaciones, bien sea LiveRate, Drupal, GINA, Gira, tiene integraciones con los escáneres, se puede integrar también con algún OCR, y en la parte que nos implica hoy a fondo, pues Alfresco tiene embebido el motor de flujo de datos de Activity, lo que permite que podamos ejecutar flujos de trabajo dentro de la herramienta. A gran escala podríamos decir estas características de Alfresco. Tiene muchas otras, tiene otras muchas ventajas, pero como el enfoque principal que tenemos hoy es hablar sobre la posibilidad de ejecución de flujo de trabajo, pues creo que con estas características ya queda bien explicado. Por otra parte, voy a explicar qué es Activity. Activity simplemente es un motor de flujo de trabajo y una plataforma que permite la gestión de procesos. Es OpenSource también, también está desarrollado en Java y viene distribuido bajo licencia Apache. Está sobre todo orientado a usuarios desarrolladores y a administradores de sistemas. Como características principales, podríamos decir que es un motor ligero, integrable y embebible en otras aplicaciones. En este caso, ya sabemos que está embebido en Alfresco. Como producto por sí solo, utiliza interfaces REST y es muy fácilmente personalizable. Y podríamos decir que es una suite BPM completa, es decir, que cubre todo el ciclo de vida de un proceso de negocio. Como nota más importante, que cumple con el estándar BPMN 2.0. Bueno, ya os he dicho lo que es Activity, os he comentado que es Alfresco. Vamos a ver un poco cómo se integran ambas herramientas. Existen un montón de herramientas que nos permiten desarrollar el modelado de procesos. Aquí os pongo unas cuantas. Está la herramienta de Activity Modeler, el Activity de Singer y el Activity Quiz Start. Todas estas se pueden utilizar de manera autónoma. Luego tendríamos el motor de flujos, el Activity Engine, que nos serviría para ejecutar todos los procesos que vayamos modelando. Y por otra parte, tenemos herramientas de gestión, tales como el Activity Explorer y el Activity de REST. Nosotros, para el desarrollo de la demo, hemos utilizado el plugin de Clixer para el diseño de flujos de trabajo. Es un plugin que se instala de una manera muy sencilla y tiene un conjunto de componentes. Tenemos componentes que se han desarrollado simplemente para poder hacer desarrollo con la herramienta de Activity y hay una serie de componentes propios para poderlo utilizar ya con la herramienta de Alfresco. Como podéis ver, un componente para la actividad humana en Activity se llama UserTag y en Alfresco es Alfresco UserTag. ¿Vale? Principales características de la integración de Alfresco con Activity. Desde la versión 4 de Alfresco, Activity es el motor principal de flujos de trabajo. Existía también el motor JBPM, pero que en la versión 5, Alfresco ha decidido que se queda simplemente con Activity. ¿Cómo podemos desarrollar, ejecutar flujos de trabajo con Alfresco? Bueno, pues Alfresco en su interfaz web nos permite trabajar con esos flujos mediante varias cosillas. Tienen un dashboard de mis tareas en el dashboard de los usuarios que te permite que para cada tarea asignada al usuario tener un acceso directo para poder ejecutar dicha tarea. Tenemos una página de flujos de trabajo que nos permiten iniciar esos procesos y tenemos una página con las tareas que nos permiten ejecutar las tareas que cada usuario tenga que realizar. La versión 5, que es la que nosotros vamos a utilizar en la demo, ya ha implementado cinco flujos de trabajo con Activity. Además de estos flujos de trabajo, pues en Alfresco ya existen los formularios que nos permiten realizar cada una de las tareas o procesos que lleva a cabo dicho flujo. Y para cada flujo de trabajo podremos ver al final un histórico de lo que hemos ido haciendo. Bien, pues pasos para hacer un proceso en Alfresco. Bueno, pues lo primero que habrá que hacer es definir el proceso, definir el modelo de datos que van a ser el conjunto de propiedades que queremos almacenar y crear los formularios que van a ir asociados a cada una de las tareas que vayan a ser realizadas mediante, bueno, por cada usuario. Bien, para la demo, ¿qué hemos utilizado? Pues es necesaria la instalación del plugin de Activity para Eclipse y necesitamos también tener instalado Maven. ¿Por qué? Porque, bueno, todas las extensiones de Alfresco se instalan mediante lo que Alfresco llama AMPs. Entonces, Maven ya nos provee de arquetipos para la creación de dichos AMPs. Nosotros en esta demo vamos a utilizar dos AMPs. Un AMP para Alfresco, para el repositorio, donde vamos a definir el proceso y el modelo de datos. Y luego un AMP en el cliente, en SER, para la definición y el despliegue de los formularios de cada una de las tareas que vamos a realizar. Bueno, pues antes de comenzar, me gustaría explicaros qué es lo que vamos a ver en la demo. La demo comienza cuando se recibe un correo electrónico que lleva asociada una factura en el sistema. El cliente de correo recibe el correo y es enviado directamente Alfresco a un repositorio de entrada, una carpeta de entrada, que lo que hace es darse cuenta de que ese documento es una factura y lo que hace es ponerle un tipo diferente a ese documento y le llamar a tipo factura, que tendrá una serie de propiedades que ahora iremos viendo. Y una vez que entra en el sistema, se inicia un flujo de trabajo. Ese flujo de trabajo, ¿qué es lo que hace? En principio, el sistema comienza o el proceso comienza con la verificación de esas facturas. Esta tarea le llegará a un usuario verificador que revisará el documento, rellenará el conjunto de datos que le aparezcan en el formulario y bien aceptará o aprobará dicha factura o bien la rechazará. En el caso de que rechace la factura, se enviará un correo electrónico al cliente que envió la factura indicándole el problema por el que esa factura no va a ser procesada por la empresa. Y en el caso de que sí se verifique, pues pasará al usuario aprobador de factura para que revise que realmente la factura tiene todos los campos, todas las propiedades correctas y decidirá si aprueba esa factura para que ya sea almacenada por el sistema o si existe algún problema con alguna de las propiedades de las facturas que hacen que no se pueda aprobar. En el caso de que no se apruebe, pues volverá una tarea al verificador de las facturas indicándole cuál es el problema por el que esa factura no pueda ser aprobada para que vuelva a iniciar el flujo de trabajo. Y en el caso de que se apruebe, se lanzará una tarea automática que lo que hará es mover esa factura al repositorio final donde esa factura ya va a ser almacenada para que pueda ser consultada por el equipo de administración en el momento que lo considere. Una vez que se ha movido a ese repositorio final, se tendrán en cuenta dos opciones. Si el importe de la factura a pagar es mayor de 1.000 euros, el sistema lo que hará será gestionar un pago fraccionado. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario, en este caso de contabilidad, deberá decidir cuánto el importe que se va a pagar en el siguiente pago y la fecha en la que se realizará el pago. En caso de que el importe sea menor a 1.000 euros, pues directamente se procederá al pago de dicha factura. Espero que haya quedado claro qué es lo que hace el proceso. ¿Vale? Y bueno, os lo voy a enseñar primero. Os quería enseñar... Bueno, este sería el plugin que tiene Eclipse para el desarrollo de procesos. Para la gente que sea programadora, bueno, pues es bastante sencillito. Aquí vemos todos los componentes que tenemos para el desarrollo. Y bueno, luego la lógica de negocio, obviamente, se implementa aparte. Bueno, ¿qué ventajas tenemos? Pues utilizando Maven, pues ya utilizando los arquetipos que tiene Alfresco, ya tenemos la estructura de carpetas necesaria para crear una extensión en Alfresco. Bien, bueno, pues sin más dilación voy a entrar, me voy a cerrar sesión y me voy a logar porque no sé si todo el mundo conocéis la herramienta de Alfresco. ¿Vale? Bueno, pues esta sería la página de inicio. Voy a entrar con un usuario que yo he creado. Y para esta demo he creado dos sites. Uno, un site de gestión de facturas donde se van a volcar las facturas una vez que sean enviadas por correo y luego tengo otro site que se llama almacén de facturas donde al final van a terminar todas las facturas que son procesadas por el sistema. Bien, pues entonces lo primero que voy a hacer es redactar un correo indicando un asunto factura de enero de 2016 y voy a juntar un documento de factura. Esta tarea, Eli, la estaría realizando realmente un cliente o una persona externa a nuestra organización donde tenemos Alfresco. Hasta ahora que quede claro que esto no ha tenido que intervenir ningún trabajador de nuestra organización donde tenemos instalado Alfresco e implementado este flujo de trabajo. Exactamente. Hasta aquí simplemente el cliente desde su correo nos adjunta la factura en formato siempre PDF y nuestro sistema la recibe y directamente van al repositorio de Alfresco. Entrarían en una carpeta por aquí en el repositorio que se llama recepción de facturas ¿vale? Esta carpeta lo que tiene es una regla asociada que por cada documento PDF que se suba enviará ese documento al site de gestión de facturas. ¿vale? Como podéis ver aquí ahora mismo se habrá creado una carpeta con un identificador único y aquí vemos la factura que hemos enviado por correo. Antes dije que cuando un PDF entraba en el sistema se entendía que era una factura entonces le hemos cambiado el tipo de documento que existe en Alfresco a un tipo nuestro que lo hemos llamado factura. ¿Qué tiene ese tipo? Pues tiene una serie de propiedades específicas. Aparte del nombre y del identificador le hemos añadido un estado una fecha de la factura que ya directamente una vez que entra en el sistema pues se pone la fecha y se pone el estado de forma automática y luego hay una serie de campos que es necesario rellenar. Bien aparte de que se le asigne el tipo factura Sí Eli por hacer un resumen así rápido podríamos resumir que hasta ahora las acciones que habríamos evitado a un trabajador del departamento de contabilidad serían pues recibir este correo en su buzón de correo tenerse que bajar la factura a su disco duro crear esa carpeta en Alfresco subir el documento al fresco cambiar el tipo de documento al documento factura con lo cual fijaros en la cantidad de acciones que bueno pueden ser rápidas pero estas acciones durante varias veces durante varias facturas en el día a día pues al final se ahorra una serie de trabajo muy repetitivo y que también aparte de perder tiempo cansar a nuestros compañeros del departamento de administración Exacto o sea sería un proceso de automatizar la recepción de facturas bueno aparte de crearse la factura en el sistema se da de alta o se inicia un flujo de trabajo ¿a quién se le va a asignar la primera la primera tarea? pues al usuario administrativo voy a entrar con el usuario administrativo y vamos a ver como que tiene aquí en el dashlet de tareas una tarea activa en la que vamos a ver que aquí tenemos la factura que hemos enviado y él simplemente tendría que ver el documento comprobar que está correcto y añadir las propiedades de importe voy a poner en este caso 3000 euros el proveedor que envía la factura por ejemplo hermanos Orozco el NIF o el NIF o el FID de la empresa la fecha contable que en este caso bueno voy a voy a poner el día 13 o 14 y bueno hay una fecha de vencimiento de pago de la factura vale y necesitamos seleccionar la persona que va a aprobar la factura en este caso pues sería el director el director del departamento bueno pues aquí como os dije tenemos dos opciones si aprobamos se enviará una tarea al director del departamento para que apruebe esa factura y si rechazamos se enviará se enviaría un correo al cliente diciéndole que no se ha podido procesar su factura por las circunstancias que hayan sido en este caso le voy a dar a aprobar bueno cuando apruebo la tarea se debería crear una tarea al usuario director voy a entrar con dicho usuario en al fresco que creo que no recuerdo la contraseña que le he puesto al usuario al usuario director si me permitís en un momentito la voy a cambiar así vemos lo fácil que es cambiar la gestión de usuarios en al fresco bueno siempre como usuario administrador por ir comentando un poco mientras hacemos esto estos metadatos que estábamos viendo en el tipo de contenido factura son totalmente arbitrarios porque nosotros hemos considerado que son los más oportunos para este ejemplo pero no es ni siquiera un caso un tipo de contenido predefinido por el fresco o sea son totalmente customizables para las necesidades de cada empresa y de cada organización yo también te quería preguntar Eli por ejemplo porque este proceso que hemos generado es bastante hemos intentado que sea sencillo para que todo el mundo pueda entender pero por ejemplo estos metadatos que hemos tenido rellenados a mano si tuviéramos una integración con un OCR y las facturas tuvieran un formato unificado se podrían extraer directamente estos metadatos a través de funcionalidades de OCR es una potencia que tiene este producto que se puede integrar con muchas herramientas es posible rellenarlo directamente bueno no sé si conocéis algún tipo de herramientas pero yo he trabajado por ejemplo con EFESO y EFESO nos permite obtener todos los metadatos de la factura en función a una serie de plantillas y volcar el contenido del documento y los metadatos asociados al fresco sin necesidad de ninguna interacción humana con lo cual todavía automatizaríamos más el proceso y evitaríamos errores simplemente quedaría al usuario final al humano la variación de estos datos es insulcido porque podría haber habido algún problema de reconocimiento de caracteres o algún tema así pero bueno siempre agilizas aún más el trabajo del día a día rutinario bueno pues ya he podido entrar con el con el director vale bueno pues como podéis ver aquí tiene una tarea voy a editar dicha tarea y esta persona pues simplemente tendría que validar que la factura tiene los datos ya correctamente añadidos si nos vamos aquí a las propiedades veis como ya se han cargado todos los datos que le hemos pasado anteriormente en el formulario y la factura ha cambiado de estado antes estaba en pendiente y ahora está ya como revisada además se le ha añadido un comentario al documento diciendo que hace dos minutos ahora mismo pero bueno para que quede un registro de la hora vale en el momento que la tarea fue revisada bien pues simplemente si esto sería la trazabilidad por ejemplo los beneficios que hemos destacado que era la seguridad y el poder comprobar y tener una trazabilidad de las acciones que se han realizado sobre los elementos pues por ejemplo aquí tenemos la trazabilidad del histórico de acciones que se han realizado de los distintos estados que ha pasado la factura quién o qué persona ha sido la que ha dado de alta la factura qué persona es la que ha validado esa factura etcétera exacto bueno pues como director simplemente vería la factura vería que los campos están rellenos de forma correcta y simplemente tendría que aprobar la factura podemos poner un comentario vale y tenemos dos opciones o la aprobamos o la rechazamos como os he comentado antes si rechazáramos la factura se crearía una nueva tarea en la persona que se ha dedicado a hacer la primera revisión indicando que debe modificar para poder aprobar la factura y en el caso de aprobar vale que es lo que vamos a hacer ahora si aprobamos esta tarea lo que se ejecuta es una tarea automática que qué ha hecho pues se ha movido esa factura del sitio de gestión de factura al sitio almacén de factura si accedemos a este site vamos a ver como en la biblioteca documentos se nos ha creado una carpeta con el año una carpeta con el mes y una carpeta con el identificador único que tiene la factura y ya tenemos aquí almacenada la factura en el site final vamos a decir en el site donde se van a quedar almacenadas todas las facturas que vayan entrando en el sistema este site podría tener características de registro electrónico podemos decir de que cada documento que se almacena aquí no hay posibilidad de modificarlo incluso se podría con otras tareas aplicarle una marca de agua una firma electrónica cualquier tipo de seguridad que una vez que ya ha sido procesada esa factura aprobada por el directivo pues ya no se puede modificar exacto sería una de las opciones también es posible en vez de que el usuario tenga que entrar directamente a su panel de inicio de alfresco para ver las tareas que tiene pues se podían enviar mails indicando que se ha subido una nueva factura y que requiere la verificación es totalmente factible hacer esa podríamos evitar incluso que los usuarios tuvieran que entrar por ejemplo el director del departamento no tenga que estar siempre pendiente de alfresco de ver sus tareas podrían llegar de correos automáticos con las tareas que tiene pendientes de aprobar y de proceder exacto podría realizarse bueno pues una vez llegado a este caso como os comenté antes en el en el flujo el sistema que hace comprobar el importe de la factura en este caso hemos dicho que el importe de la factura era antes de mil euros entonces al ser mayor de mil se va a generar una nueva tarea que será asignada al usuario administrativo ¿cuánto he puesto? era de tres mil ¿no? bueno no estoy seguro a ver bueno suele pasar en las demos efectos demo pero tienes que entrar con el directivo ¿no? con el administrativo ah perdón bueno en este caso la tarea se asigna al usuario del sistema ¿vale? que es la persona que se encargaría de gestionar el pago el pago fraccionado ¿vale? como podemos ver aquí se ha generado esta tarea y simplemente lo que te pide es que le pongas el importe del siguiente pago la fecha en la que se ejecutará el pago y nada más bueno y puedes añadir un comentario ¿vale? una vez que se realice esta tarea el flujo termina ¿qué es lo que hemos hecho al realizar esta esta tarea? esta última tarea bueno pues lo que hemos hecho ha sido añadir un nuevo aspecto a la a la factura que lo vamos a ver aquí ¿vale? hemos añadido un nuevo aspecto que se llama pagos ¿vale? que tiene una serie de propiedades ¿vale? pues que no es un único pago la fecha que hemos añadido antes y el importe y de esta manera tan sencilla pues sería posible realizar el flujo de trabajo para finalizar cuando cuando la el pago no es único y hay bueno hay que realizar varias veces los pagos hay una tarea automática que cuando vaya a cumplir esta fecha enviará un correo a la persona encargada de la contabilidad para indicarle que tiene que proceder al siguiente pago y bueno pues esto sería básicamente el desarrollo de un flujo de trabajo simple utilizando como motor de flujos activity y utilizando al fresco como gestor documental muy bien muchas gracias yo creo que ha sido bastante instructivo el ejemplo y bueno pasame la presentación por favor y ya vamos a ir acabando y vamos a pasar al turno de preguntas prácticamente bueno simplemente antes de acabar me gustaría haceros un breve vistazo de bueno los servicios que os podemos ofrecer relacionados con estas herramientas desde AT Sistemas como hemos visto a lo largo del webinar para la implantación de una herramienta BPM y una metodología de empresa o una ideología de empresa basada en procesos pues hay una serie de fases de desarrollo con las que hay que pasar entonces nosotros en AT Sistemas proveemos servicios que cubren todos estas fases de la implantación de un sistema BPM desde el comienzo hasta el fin porque serían servicios en Tuin como se suelen llamar ahora hoy en día bueno por ejemplo como podemos ver en este flujo que hemos incluido en la presentación podemos dar apoyo a nuestros clientes en la fase de diseño moderado de los procesos de negocio así como en aquella fase que sería el final del ciclo de vida iterativo de una gestión de procesos que sería la optimización y el rediseño de estos procesos en función del estado en el que está cada uno de nuestros clientes si será la primera implantación de un proceso o ya tiene procesos funcionando y lo que requieren es mejorarlos optimizarlos porque han detectado carencias en ellos también somos muy expertos principalmente somos expertos en la implantación de herramientas de este tipo de este tipo de productos ya sea BPM como Activity como JBPM que es otra competencia en el sector en el mercado integrado con gestores documentales open source como el que hemos visto al fresco o con otros productos empresariales como pueden ser los productos de Oracle los productos de Microsoft SharePoint etc. y por último ofrecemos servicios por implantación como pueden ser bolsas de horas de técnicas especialistas formación técnica o no técnica sino de usuario final a nuestros clientes o a otros proveedores por ejemplo como os ha dado el caso y bueno básicamente hemos llegado a lo que era la presentación y la demo del webinar con esto concluimos y bueno vamos a pasar unos minutos para que nos podáis hacer una serie de preguntas y ruegos sobre las dudas que hayan podido surgir durante la presentación pues muchas gracias a los dos y efectivamente vamos a ir leyendo las preguntas que hemos ido recibiendo primera pregunta un poco por orden de entrada ¿qué debería hacerse para migrar perdón flujos de trabajos propios de Activity a Alfresco? bien pues como ya hemos dicho Alfresco tiene integrado o embebido el motor de Activity por lo que cualquier desarrollo cualquier flujo de trabajo desarrollado en Activity es fácilmente exportable en Alfresco ¿qué hay que tener en cuenta? pues que necesitaremos bueno crear en nuestro Alfresco un modelo de datos y necesitaremos crear en Alfresco los formularios que van a tener que rellenar los usuarios finales para cumplir con cada una de las tareas sería así de sencillo al tener integrado el motor cualquier flujo de trabajo que se haya desarrollado con Activity puede ser ejecutado en Alfresco teniendo en cuenta que todas las tareas que requieran la integración humana pues necesitarán un formulario que deberá ser desarrollado pues en el cliente de Alfresco gracias más preguntas aquí tenemos unas cuantas más ¿es posible integrar Activity con otras aplicaciones? sí por supuesto el motor de Activity puede ser integrado igual que está en Alfresco puede integrarse con LifeRay puede integrarse con Drupal con cualquier tipo de aplicaciones con desarrollos a medida con aplicaciones web desarrolladas a medida como cualquier tipo de aplicación en realidad tiene una API el API es REST es integrable con cualquier tecnología y vamos en cualquier tipo de aplicación ya sea un producto o un desarrollo a medida vale siguiente pregunta ¿cómo se hace el despliegue de lo que se ha creado en Eclipse? comenta nuestro oyente supongo que habrá un modelo XML y una serie de clases pero ¿cómo se hace dicho despliegue? ¿en Activity Explorer? no el despliegue siempre se hace en Alfresco bien si tanto el modelo de datos como el proceso del flujo deben desplegarse en Alfresco y el modelo de bueno de los formularios deben instalarse en SER entonces ¿qué hacemos? simplemente construimos el paquete AMP tal como lo tenemos en Maven en Maven podemos crear simplemente una tarea que sea install para que lo instale y simplemente esos módulos son integrados dentro del Watt y podemos y podemos desplegarlo de eso de una manera muy sencilla es como instalar una AMP en Alfresco cualquier extensión de Alfresco se instala mediante AMP y con esta herramienta con Maven conseguimos obtener dicho AMP que bueno pues mediante la ejecución de los comandos que sigue Alfresco permite desplegarlo en el Watt muy bien sigamos ¿es posible utilizar o se utiliza algún motor de búsquedas para consultar la información almacenada en la base de datos de Activity? bueno por partes si Activity está integrado con Alfresco nosotros tenemos dentro de Alfresco el motor de búsqueda Solar que es un motor muy potente y que nos permite hacer cualquier tipo de búsqueda sobre cualquier propiedad que hayamos almacenado o sobre cualquier palabra dentro de un documento que tengamos almacenado en la parte de Activity cuando se utiliza por sí solo se puede integrar con el ActiShare que nos daría casi y casi las mismas capacidades que nos puede ofrecer Solar si la ventaja de integrarlo con Alfresco es que hay toda la información de flujo suele estar almacenada dentro de Alfresco es decir tanto la metainformación se almacena dentro de los metadatos que hemos creado en los tipos documentales y bueno incluso si realmente lo que está asociado con ese contenido con ese tipo de contenido es un fichero binario un PDF por ejemplo un documento afimático un Word un Excel pues como bien comentaba Eli el motor de indexación Solar hace indexación Fulltest y nos permite buscar tanto en metapropiedades como en como en el contenido interno de los documentos bueno estas búsquedas pues también están securizadas con lo cual solo puedes ver los documentos que están o los elementos que están visibles por ejemplo en el flow para cada usuario etc lo cual es en la integración siempre yo creo que la integración potencia mucho la capacidad de ambas herramientas gracias sí una pregunta referente a informes reportings ¿qué tipo de reportes podemos obtener con la herramienta? bueno pues dentro de de alfresco bueno ahora ya para la versión 5 tiene un módulo de desarrollo para la obtención de reportes y sobre todo se puede sacar información haciendo desarrollos desarrollos a medida porque en función de las necesidades que tenga cada cliente de consumir la información pues la forma más sencilla de realizarlo es utilizando las APIs propias de alfresco sería una una opción otras opciones bueno alfresco tiene una versión community hay muchísima gente que hace extensiones para la herramienta y dentro de los addons de alfresco hay varias aplicativos que permiten bueno una vez instalados permiten obtener información voy a crear plantillas con eReport y utilizando las librerías de YasterReport consumir esa información siguiente pregunta bueno es una serie de preguntas asociados a un mismo tema ¿cómo sabe el sistema que el documento es una factura? se ha asignado a administrativo ¿se puede asignar a un grupo o a un departamento? podríamos hacer que en lugar de ID único para la carpeta lo creara como una propiedad en la factura y la siguiente pregunta asociada ¿se puede modelar con alfresco y no con el piche? vale a ver en este ejemplo ¿cómo sabe el sistema que el documento es una factura? porque todo lo que nos entra con una extensión PDF entendemos que es una factura para el sistema el sistema no es inteligente obviamente entonces hay que darle alguna restricción para que él pueda entender que todo lo que le entra por correo puede discernir si es una factura o simplemente es un documento o porque hemos asociado bueno en este caso es hecha así sencillo pero podríamos haber asociado cuentas de correo distintas por ejemplo podríamos haber creado una cuenta del departamento de contabilidad o yo sé un buzón que se llame un buzón de facturas para que cada uno es nuestra empresa entonces se presupone que todos los correos que envíen los clientes con documentos adjuntos ahí son facturas eso también es parte de involucrar también a nuestro cliente e intentar encauzarle por nuestros procedimientos luego también se pueden hacer soluciones mucho más potentes como hemos hablado durante la demostración si aparte de estar integrado con Activity también tenemos integrado con herramientas de reconocimiento CR que pueden reconocer la estructura del documento que se cumple con una plantilla tenemos predefinida para las facturas pues es capaz de reconocer que es una factura hay múltiples soluciones para esto en este caso para el ejemplo que hemos demostrado la implementación es bastante sencilla que simplemente se está comprobando el tipo de documento bueno hago una pregunta intermedia que justamente con lo que estáis comentando pregunta la misma persona si entonces se podría hacer por el asunto por ejemplo es decir si en el asunto pusiera factura exacto o si dentro del texto de redacción añadieran adjunto factura o un texto que se pudiera reconocer si podría hacer si dentro de la regla se pueden todos toda la información que va en el correo llega como parte de un documento también al fresco entonces bueno se puede evaluar ya se define una serie de reglas comprobar una serie de patrones tanto en el asunto como en el cuerpo como en el remitente como en el buzón al que ha ido no sé se puede hacer reglas bastante prudentes para intentar bueno como al final reglas parecidas a las que cada uno podemos crear en nuestro outlook pues en función de esa potencia que tenemos ahí incluso mayor pues para intentar discernir todo muy bien espera que terminamos de contestar a la pregunta sí, ahí teníamos muchas preguntas por eso quería en un momento dado si acaso releerlas sí pues por ejemplo nos comentaba también este asistente que se ha asignado directamente a admin las facturas que entraban se puede asignar a cualquier grupo o departamento o incluso a un conjunto de usuarios y podemos evaluar si necesitamos que todos los usuarios lo aprueben o que solo un un tanto por ciento de ellos lo aprueben para dar la tarea como válida no habría ningún problema siempre que el usuario se encontrara dentro o tuviera permiso para trabajar con la factura no habría ningún problema sí, es decir si al final en lugar de asignarle a un usuario nominal le asignamos a un departamento pues puede ser hay varias casuísticas como explicaba Eli que directamente una persona al departamento le ha visto bueno o lo deniega y ya la tarea está resuelta o que requiere aprobación mutua firma mutua de varias personas bueno eso es bastante flexible también bueno continuando con las preguntas bueno se puede asignar a un grupo departamento ya habíamos respondido anteriormente podríamos hacer que en lugar de un ID único en la carpeta se le creara una propiedad a la factura sí ahora mismo el ID era una propiedad de la factura no me acabo de entender muy bien sí no cuando se guardaba la carpeta en el sitio se creaba una carpeta específica con el ID que supongo que era función del timestamp de ese momento de llegada no nos comenta si es en lugar de crear una carpeta pues supongo que interesa más al usuario que vayan todas las facturas a una carpeta y simplemente se discriminen por un identificador que guardemos como meta información bueno el hecho de meterlos en una carpeta es porque a lo mejor las facturas pueden venir con documentación adjunta y para poder tener completamente organizada la documentación que nos llega a ese cliente pues bueno yo he creado una carpeta no he añadido adjuntos pero existía la posibilidad de añadir adjuntos a esa factura entonces una forma más eficiente es tenerlo todo dentro de una carpeta es simplemente por lo que se ha hecho la demo así pero sí se podría crear la carpeta con el mes y que ahí entraran todas las facturas también preguntan que si se puede modelar con Alfresco y no con Eclipse bueno hay herramientas de modelado Alfresco tiene una herramienta que se llama Alfresco Activity que permite integrar ambos sistemas hacer el desarrollo de una forma muy sencilla vea componentes en la herramienta de Activity y desplegarlo directamente sin necesidad de instalar ninguna MP en Alfresco el proceso el problema que tiene esto es que tiene bueno tiene un coste tiene una una licencia hay otras herramientas con las que se puede hacer también el modelado que son que son libres bueno eso ya depende poderse hacer se puede creo que utilizar el plugin de Eclipse para la gente que desarrolla es una de las mejores mejores opciones vale si nos pregunta si la os la leo rápidamente es posible usar el motor de Activity con Alfresco sin tener que vincular la tarea a un documento si ahora mismo dentro de Alfresco tenemos desarrollado un flujo de trabajo simplemente que sirve para invitar a personas a unirse a los sites ese es un flujo de trabajo que se ejecuta con Activity y no lleva asociada ninguna documentación bueno la parte interesante de esto es que como Alfresco es un repositorio documental pues puedes tener flujo de trabajo en los que intervengan documentos pero no es obligatorio si no es obligatorio y bueno lo bueno de esto también es como comentaba en algún momento un beneficio de tener la integración entre ambas herramientas es que si usamos Alfresco en nuestra organización como gestor documental y queremos implementar nuevos procesos para nuestros asociados documentos si seguimos utilizando la integración el beneficio es para los usuarios finales su curva de aprendizaje disminuye o incluso no existe ya que no van a cambiar de herramienta para ello va a seguir siendo la misma herramienta con lo cual siempre que nosotros ya tengamos por ejemplo Alfresco en organización y sea una herramienta conocida por nuestros usuarios pues es muy positivo poder implementar flujos que no estén asociados a documentos pues muchas gracias no tenemos más preguntas así por lo que veo con lo cual pues vamos a cerrar la sesión y aprovecho como siempre para comentaros que subiremos de todos modos este webinar que vamos a que se está grabando en directo a nuestro canal YouTube en los próximos días y bueno también aprovechar la ocasión para anunciaros que nuestro próximo webinar tratará de la adopción de arquitecturas de microservicios que usan nuevas alternativas de despliegue en plataformas cloud y con metodologías de entrega continua y tendrá lugar el 2 de febrero con lo cual os animamos a que os apuntéis también a este webinar o que lo comentéis a alguno de vuestros colegas de trabajo esperando que hayamos respondido a vuestras expectativas pues os agradecemos una vez más vuestra participación y hasta pronto bueno muchas gracias a todos por asistir y bueno espero que os haya gustado el webinar y que os haya resultado interesante y hasta la próxima hasta la próxima sí un saludo un saludo y que os haya gustado un saludo y que os haya gustado Gracias por ver el video.